¡Adiós! ¡Adiós! Música 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 Y es pescado por $100 pesos Música 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 A $600 cm, te lo voy a hacer por $100 pesos Música Música Este es el robalo. Te voy a enseñar otro. Este también es robalo. Este también es robalo. Esta se llama chérla, mira. Chérla. Chérla. Y este es un embate. Este se llama cuaño. Y este que le dicen en el amarillo se llama lisa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? Es un cerrito. De hecho, fue un autoratorio antes de la acción pista. Entonces, está ahí por ahí. El coro está allá abajo. Cuando los niños van a volver a la acción. Bueno, allá es donde fue su aparición. Ajá. Aquí está. Es para un cerro. Tendrían que ir abajo. Aquí llevan las veladoras. Aquí le van a la acción. Eran los típicos. ¿Están todas aquí? No. Ester de lo que hay en un lugar donde están. ¿Lo han conseguido? Dicen que están haciendo la de... ¿O no están? Sí, es lo que hay en un lugar donde están. Sí, sí, sí. ¿Vas a tele? ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita esta? ¿Está bonita? ¿Está bonita esta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.